El presidente chileno Sebastián Piñera decidió cancelar la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a celebrarse en noviembre y diciembre en Chile, debido a la tensión social y política en su país. Para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos, impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social, nuestro gobierno ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Hemos basado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común. Un presidente siempre tiene que poner por delante a sus propios compatriotas, por encima de cualquier otra consideración. Piñera indicó que las autoridades internacionales relacionadas a ambos eventos ya fueron informadas de la decisión.